Muy buenas a todos, porque esto si lo voy a subir a Youtube, todo lo otro que hemos estado haciendo no, porque es una parte de dibujo que simplemente se va a quedar aquí Respecto a lo que es el tema del desarrollo del juego, como os decía, yo tengo como pensamientos de que es lo que quiero hacer en cuanto al tipo de juego que a mi me gustaría crear Evidentemente, hacer un MMO y todo ese tipo de cosas, estuve mirando, estuve viendo un poco con Unity las posibilidades que daban en un momento dado para hacer lo que era el multiplayer y todo eso Y hay opciones, sobre todo para lo que es el tema de hacer un tipo de sala, digamos, en la que puedan entrar un número máximo de jugadores, 4 o 6 jugadores, lo que sea Y mandar toda la información de todos los elementos que hay a todos los dispositivos al mismo tiempo, ¿vale? Eso se puede hacer Hay un módulo gratuito, de hecho, para hacer ese tipo de cosas con Unity, pero particularmente no me gusta especialmente, ¿vale? Lo que es ese modelo ¿Por qué? Por una sencilla razón, no tengo todos los conocimientos que me gustaría, evidentemente, cara a lo que es el tema técnico del multiplayer Y lo voy a dejar como un poco para una segunda parte Hola YouTube, soy yo metralla, muy buenas Entonces, quiero, digamos, sacar lo que es la parte esa del multiplayer, ¿vale? Y centrarnos en lo que sería el juego en sí mismo, ¿qué tipo de juego queremos crear? Evidentemente, sabéis que a mí me gustan todo lo que tiene que ver con RPG Me gustan mucho los juegos tipo Diablo, tipo Path of Exile, tipo Dragon Sun, etc. O sea, juegos en los que haya como multitud de enemigos Pero sobre todo lo que me gusta es que haya diferentes tipos de IA, ¿vale? O sea, que en un momento dado Tú no solamente te enfrentes a un personaje que viene a por ti a golpearte Sino que luego después haya personajes que se queden detrás, personajes que invoquen Personajes que hagan distintas cosas, ¿vale? Que eso ya iremos a ello, a lo que es el tema del desarrollo de esa IA Tiempo al tiempo, ¿vale? ¿Qué parte me interesa con respecto a lo que os estoy comentando del juego? ¿Cuál sería el camino que a mí me gustaría hacer, ¿vale? El universo de Diminion, para todos aquellos que os habéis visto todos los vídeos Que habéis estado aquí desde el principio del canal y tal Básicamente, pues es un universo en el cual hay como distintos mundos alternativos Por decirlo de alguna forma, que se acceden a través de una serie de portales No es nada original la idea, ¿vale? Ya lo sé Pero le quería dar una vueltecilla a eso ¿Cómo presentar eso a un jugador? Bueno, para los jugadores a fin de cuentas El jugador que va a empezar a jugar, su player, digamos Ese personaje Es un personaje que a fin de cuentas va a manejar magia Pero la magia, no quiero que sea lo típico esto de Simplemente tengo un personaje mago con capucha y ya está Sino que lo que quiero es que el personaje venga acondicionado por el tema del equipamiento, etcétera, etcétera Cosa que ya se ha visto, por ejemplo, en Albion Yo como voy tarde, o sea, todas estas ideas las tengo desde hace un montonazo de tiempo Pero no han salido a la luz porque no me pongo con ello, porque soy gilipollas Así que vamos a ponernos con ello ya una puta vez Porque no paran de pillarme ideas por ahí Y ya vale O sea, está bien Ya lo hemos hecho, ¿vale? O sea, ya vamos a ver si nos ponemos Entonces A fin de cuentas Tú lo que tienes es un personaje El personaje va a tener un equipamiento Pero un equipamiento como muy básico, ¿vale? O sea, quiero que sean cuatro piensas Como máximo De tal forma que realmente lo importante para el personaje Sea lo que es la parte de runas, etcétera ¿Qué tías dices tú que estás cociendo? ¡Hombre, Monty! De ti he estado hablando hace un rato Este tío es el puto amo Ya os estoy suscribiendo a su canal Le estáis dando ahí al botoncito de seguir A suscribir si os apetece Lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero es el putísimo amo Ilustrador Y aparte con conocimientos de programación Que es un poco la historia ¿Qué es lo que estoy cociendo? Pues estoy cociendo la idea que tenía Que fue por lo que yo empecé en YouTube Hace un montonazo de tiempo Que es el tema del desarrollo de un videojuego Que bueno, pues Del palo, digamos Diablo Pero no lo quiero hacer con multiplayer Me gustaría hacerlo en 2D, etcétera Toma un trago de agua y que hablan mucho ¡Gracias! Entonces Sigo con lo que es el tema del Digamos el cómo desarrollar esto ¿Vale? Lo que quiero montar Trago de agua Un segundo Como digo, la parte del multiplayer La tengo desestimada ¿Vale? La tengo desestimada Eso quizá para una fase más avanzada Cuando luego después Aparte también el coleguita este César Se ponga un poco más al día Con Unity A lo mejor me puedo echar un poco más Una mano con eso Pero lo principal Que quiero montar es Como básicamente Nuestros personajes Son los personajes Que están dentro de lo que es el Somnium Y son personajes Magos Muy entre comillas ¿Vale? La idea es Que todo lo que sea el juego Este basado de tal forma Que tú accedas a un portal ¿Vale? Un portal que va a ser Simplemente lo que es el primer mundo Por decirlo de alguna forma Ese primer mundo Se va a generar aleatoriamente Cada vez que entremos a él ¿Vale? Sin semilla ni nada O sea, no se puede repetir el mundo Simplemente a lo que tú entras En ese mundo Vas a poder ir consiguiendo materiales Con los cuales vas a poder Crastearte tú Tus elementos Para luego después poder combatir Etcétera ¿Vale? Esos elementos se van a desgastar Se van a romper Y de ahí La idea de que los jugadores Tengan que estar repitiendo Esas zonas ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme yo Hago una zona Completo esa zona Y consigo Llegar hasta el final De esa área Acabo con un boss Etcétera, etcétera Se me abre una nueva zona Con los materiales De esas dos zonas Yo voy mejorando Cada vez más El personaje Entonces como digo Como voy tarde Porque todo esto Lo tengo hecho Desde hace un montón Hace tiempo Pero no me he puesto con ello No me he puesto a trabajar con ello Pues porque soy imbécil No puedo decir otra cosa Pues resulta que Por un lado tenemos Lo que es el sistema De equipamiento de Albion De que en un momento dado Tu personaje Venga acondicionado Por el equipamiento Que tú le pongas Pero quiero hacerlo Como muy básico O sea no quiero que nos perdamos En historias de esta Es que hay que conseguir Las botas Hay que conseguir la pechera Hay que conseguir el casco Hay que conseguir los guantes No porque nos volvemos locos O sea Porque al final Acabamos con 80 estadísticas Y no quiero algo sencillo O sea algo que tú llegues Sepas lo que tienes que hacer Y punto Respecto a lo que es el personaje Como va a funcionar Ese sistema de combate Un poco la idea que yo tengo Volvemos Voy tarde ¿Vale? Porque el sistema de combate Que han sacado ahora Con el Magic Legends ¿Vale? Es básicamente El sistema de combate Que lo estuve hablando Como cosa de Un mes antes Fácilmente Que lo estuve hablando Con un colega Le dije Esto es lo que quiero hacer Y es muy similar a eso Lo que pasa que No va a ser El rollo de Yo tengo una serie de cartas Y entonces esas cartas Son las que se van equipando En función de Tienes como una especie De starter deck ¿No? O sea Todo lo que son Esas cartas aleatorias Que solamente vas a poder utilizar Cuatro Que son las que se van Saliendo de forma aleatoria No Lo que yo tenía pensado Es a base de runas Runas Y objetos de equipamiento Amuletos Etcétera Entonces Dependiendo de cual tengas equipada Tú lo que vas a hacer Va a ser una magia ¿Vale? Entonces Hay siete tipos de magia Tienes el tema de fuego Tienes la arcana Tienes la divina Tienes nigromancia Tienes luego después La magia de agua Magia Pues me falta Me falta alguna por ahí Bueno Distintos tipos de magia Pero la idea Es que se combinen entre sí Es decir Que si yo en un momento dado Por ejemplo Hago un hechizo de tierra E inmediatamente después Hago un hechizo de fuego Pues al estilo de como pueda pasar Por ejemplo Con lo del tema de Naruto ¿Vale? Pues resulta que haces una combinación ahí Porque eres un puto Yunin Y eres el amo del calabozo Y resulta que lanzas puto lava Por ejemplo ¿Vale? Entonces hay que buscar una serie de sinergias Entre todos esos elementos Y hacer esos ataques más atractivos De tal forma que realmente El jugador lo que tiene son Cuatro runas ¿Vale? O cuatro Cuatro ranuras de equipamiento Y esas cuatro ranuras Tú las pones lo que te dé la gana en ellas Y en esas cuatro ranuras Lo que tienes es Un ataque débil Un ataque fuerte Un ataque de área Y un ataque de protección ¿Vale? Ataque de protección No exactamente Sería protección Propiamente dicho Entonces Todo eso Hay que hacerlo en Unity Hay que prepararlo Etcétera, etcétera Y ya os digo Yo tengo conocimientos de Cesar Tengo conocimientos de PHP Unity es otro mundo ¿Vale? Pero bueno Estoy en ello De momento Vector 2 Vector 3 Y mi cabeza explota Pero estoy en ello Van a salir cosas No hay problema Pero vamos Básicamente Es lo que os digo O sea Vamos a intentar Enfocar todo eso Darle una estructura Y a partir de ahí Hacer un DVD Un poco completo ¿Vale? Pues un poco la historia Que por cierto Monty está haciendo Un... Está haciendo Si os metéis No sé si hoy ya era directo Pero debe estar a punto Ahora normalmente En un ratito lo hará Si lo hace hoy lunes Que me imagino que sí Ayer estuve pendiente Pero ayer no lo pillé Y el fin de semana Como estaba de noche No podía verlo Pero bueno Básicamente Está haciendo ahí Un tema también De desarrollo Nos lo está contando todo Yo ya sabéis Que mi idea Es ir enseñándoos Todo lo que os pueda ir enseñando En el sentido de que Va a haber cosas Que no las puedo hacer en directo Porque necesito primero Aprender a hacerlo ¿Vale? Por cierto Si Monty sigue por aquí Le voy a enseñar La puta bazofia que he hecho Que... Estoy feliz Estoy feliz ¿Vale? Pero... No, no ha sido este Ha sido este ¿Vale? A partir de este boceto de mierda A ver un segundito Voy a poner el... A ver... Este A partir de este boceto de mierda Lo he pasado luego después A la sprite Este Este programa Lo conozco también Por este hombre O sea Es el puto amo Del caraboz Y he conseguido sacar esto Está mal Está mal Faltan muchas cosas Pero bueno Ahí vamos Intentando Intentando mejorar Poco a poco Así que Lo que os digo Todo esto Que suena muy interesante Porque la verdad Que suena interesante Es complejo a hacer Va a ser largo Pero va a ser bonito Y ese es mi gato Ahí está Acomodándose Porque no tengo otras cosas Que hacer todo el día Nada más que dormir Es así como funciona mi gato Mi gato funciona mal Mal en general Bueno Entonces Con todo esto Ideas que se os puedan ocurrir ¿Vale? Por intentar incorporarlas un poco Ya os digo que yo La idea que tengo Lo voy a poner aquí Un poco Cori Muy buenas Tu gato funciona como la mía Si es que los gatos en general Ya sabemos como son A ver Esto vamos a ponerlo por aquí Esto vamos a ponerlo por aquí Vale Entonces Vuelvo aquí al Clip Studio Y os enseño cosas A ver La idea Con el rollo este ¿Vale? Para que os hagáis una idea Nosotros vamos a tener Como en este lado A ver Hola Quiero dibujar ¿Me dejan? Está en modo goma Perfecto Vale A ver Vamos a tener aquí Como nuestros Cuatro botoncitos ¿Vale? Como algo muy basicote Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser Ir equipando Esos objetos ¿Vale? Estos cuatro Cuatro botoncitos Que los estoy poniendo aquí Muy exagerados Como si fuera un Un modo móvil y tal No es el caso Es simplemente Un ejemplo ¿Vale? Ataque fuerte Ataque ligero ¿Vale? Digamos Ataque de área Y luego después El defensivo ¿Vale? Lo pongo como ataque Pero realmente no es un ataque Entonces Supongamos que nosotros Tenemos aquí A nuestro personaje ¿Vale? Que tengo por ahí Hecho ya Algunos bocetos De como quiero que sea El tema este De hecho En la ilustración Que hicimos el otro día Del ninja Tornillo este Es un poco La idea que tengo Para Para el juego este Entonces Supongamos que este personaje Ahora Nos viene por aquí Con un Con un bastón ¿Vale? Igual que el de la ilustración Que dijimos Esto realmente Lo que es Es un canalizador ¿Vale? Canalizador Lo ponemos por aquí Así como buenamente podamos Entonces Básicamente Con este canalizador Tú lo que haces Es que La magia Crea como una corrupción ¿Vale? Entonces Vamos a poner por aquí Nuestro personaje ¿Vale? El uso de magia Crea corrupción Entonces Nuestro personaje Si nosotros no le equipamos nada Estos ataques En un momento dado Son ataques De cuerpo a cuerpo ¿Vale? Dependiendo del objeto que tenga Pues lo que sea Por ejemplo Un maz 2 al ataque ¿Vale? Como estadística básica Entonces Yo puedo coger Estoy atacando aquí Con mi personaje Pim, 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 pim Voy pegando aquí Mis viajes Y tal Y ahora digo Vale Voy a equiparme Dentro de lo que sería El ataque ligero ¿Vale? Me equipo Una runa especial ¿Vale? Que es una runa De fuego ¿Vale? Por ejemplo Le ponemos por aquí Así como una especie De llamarada Y tal Entonces Yo tengo equipada Esta runa de fuego Que es una runa Que va a tener rareza ¿Vale? ¿Vale? Le podemos poner rareza En plan Bueno pues esto Si que va a ser Una convención ¿Vale? O sea Blanco Verde Azul ¿Vale? Esto es más que nada Porque es una convención Se utiliza así En todos los RPGs No vamos a venir tampoco A inventar la rueda Me parece que es Un buen sistema Nos puede servir Y eso por ejemplo Puede ser el marco De la runa O lo que sea ¿Vale? Ya cuando nos pongamos Con el diseño de esas cosas Pues ya lo iremos viendo Pero bueno Básicamente Yo equipo En este sitio Esta runa ¿Vale? Las runas en sí mismas Que lo que tienen Tienen un porcentaje De corrupción Por cada vez que se utilizan ¿Vale? Y esto lo que hace Es meter un modificador Al daño Vamos a suponer Que es un más 6 al ataque Entonces Cada vez que yo tuque El botón Para hacer el ataque ligero Lo que va a hacer Va a ser Estos más 6 Más estos más 2 Pues hacer un ataque de 8 ¿Vale? Entonces tú empiezas A pegar aquí golpes Cada vez que utilizas esto Te está aumentando la corrupción ¿Cuánto? Pues lo que le pongamos Supongamos que es Por ejemplo 4 a la corrupción Cada vez que se utiliza Bueno pues esto tiene aquí Como una especie de De medidor No tengo diseñado El HUD Mentalmente ¿Vale? Todo esto son cosas Que lo tendré que poner En el GDD Etcétera Pero bueno Es un poco la fase Para enseñaros Que es lo que yo tengo pensado Y luego después esto Transportarlo a un documento Igual que tenemos Nuestro En muchos de estos juegos Que lo sabéis Que tenemos por aquí Esta especie Como de perola En la que tienes La La vida ¿Vale? Y lo tienes por aquí Así Tenemos otro medidor Que es el de corrupción No el de mana Que suele ser lo habitual ¿Vale? Tener uno de mana Bueno vamos a tener Uno de corrupción Entonces Esa corrupción En lugar de bajar Lo que hace es Ir incrementando ¿Vale? Entonces Conforme la corrupción Incrementa Llega a un punto ¿Vale? Esto luego después Habrá que definir exactamente Cuáles son Los modificadores Que van a ocurrir Pero bueno Básicamente Te puedes encontrar Con que el personaje Se tambale Que pueda recibir Más daño Que pueda X cosas En función De lo que es El equipamiento Que tú tienes ¿Vale? O sea Va a tener unos penalizadores ¿Por qué hacemos esto así? Pues básicamente Para que los jugadores En un momento dado Si encuentran una runa Que es ultra poderosa Y empiezan a utilizar esa runa Pues la runa También tenga una penalización Que no puedas Estar nada más Que machacando botón Utilizando esas runas ¿Vale? Entonces Esa combinación Luego después De un ataque ligero Aquí a lo mejor Tengo yo Una runa de fuego Y aquí tengo Una runa de agua ¿Vale? Supongamos Bueno Esto vaya mierda De gota de agua Que he hecho Pero bueno Me entendéis Es una cosa así como Muy ligera Bueno Pues resulta que a lo mejor Con la combinación De estos dos ataques Si yo aprieto esto Y después aprieto esto Pues lo que hace Es una nube de vapor ¿Vale? Supongamos Con la combinación De los dos Y esa nube de vapor Pues hace X de año Con la suma De lo que sea De esto Más la suma De lo que sea De esto No es complejo O sea Esto en realidad Se va a ver como Super claro Porque además Quiero que sea Super clarito Lo que es el HUD Para saber Para saber Lo que está ocurriendo Con cada cosa Pero ahora Junto con Lo que es el equipamiento Que hemos dicho Que vamos a tener En plan Tres piezas Como mucho ¿Vale? Algo Algo super Super liviano Supongamos Por ejemplo Lo que es el casco La pechera Y lo que es el arma ¿Vale? Pues resulta que Esto Te quita un 25% De corrupción Esto te quita Un 5% De corrupción Estoy hablando Un hipotético Un hipotético Equipamiento ¿Vale? Os lo explico Y a ver que os parece ¿Vale? La idea Y ahora me vais Me vais comentando Entonces Nosotros tenemos Este equipamiento Un segundo Lo estoy quitando Por aquí Mensajes que me salen En el portátil Este equipamiento En un momento dado Lo que hace es Intentar impedir El tema De la subida De corrupción Es decir Yo aquí lo que tengo Son bonificadores Para que esa corrupción Baje más rápido Y entonces Delante el combate Yo lo voy utilizando Va subiendo Pero me va bajando Por el tema del equipamiento Para evitarme Ese malus Que se produce Por el exceso De uso de magia ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Yo tengo estos equipamientos Esto me hace una reducción Del 25% O sea que Conforme va subiendo esto Va bajando A un A un X nivel ¿Vale? Que eso ya lo calcularemos Y todo ese tipo de cosas Pero ahora Dentro de la descripción De este equipamiento Me dice Eh Con corrupción ¿No? O sea Una descripción Ya veremos Como lo ponemos eso Pero bueno Con corrupción Más 5% De daño Extra ¿Vale? Recibido Bueno pues entonces El tema está En que esto de pronto Llega a un índice El que pongamos Que ya Digamos que el personaje Está corrupto Entonces esto automáticamente Se ilumina toda la La bolita Se ilumina la pantalla Y tal Para que sepas Que estás recibiendo Ese penalizador Y tú sabes Que por el equipamiento Que tienes Este en concreto Te da Un 5% Más de daño Recibido ¿Vale? Pues entonces Por cada hostia Que te den Durante el tiempo En el que esa corrupción Te hayas pasado de ello Pues empiezas A recibir daño Es un poco El tema ese ¿Vale? Entonces tú vas a tener El ataque típico Con el click Que vas a poder estar haciendo Tus ataques normales Pero si equipamos runas Pues ya sabemos Que tenemos ese penalizador Habrá que poner Lo más probable Un tema de alguna tecla O algo Con lo que En un momento dado Yo pueda decidir Si quiero hacer El ataque normal Es decir El ataque simplemente Con lo que es Mi arma Y luego después Si quiero utilizar Los ataques fuertes ¿Vale? O alguna cosa por el estilo No lo sé muy bien Si eso lo haré así O si directamente A partir de los propios equipamientos Pues ya te lo vas cuadrando tú Si a lo mejor Puedes llevar un equipamiento En el que sepas Hasta donde puedes atacar E ir parando ¿Vale? ¿Qué os parece El tema este? A lo mejor Estoy metiendo Como muchos conceptos de golpe Y os estáis perdiendo Pero es un poco Lo que viene siendo Un brainstorm Soltar mierda Por la boca Con ideas Y cosas Todo esto Lo tengo Lo tengo muy Muy desarrollado En mi cabeza Pero no lo he puesto Todavía en un GDD Y hay que ponerlo ¿Vale? El Game Document Design O Game Design Document Nunca sé si va una O va la otra Decirme cosas Porque de momento Os estoy contando Una película Prosigo Porque veo que ahora mismo Escribir, escribir No escribe nadie No me llegan los mensajes No sé si es que A ver No sé si es que ha ocurrido algo Vale Entonces Esto es un poco Lo que es el tema Del sistema de combate Luego después tenemos Lo del tema Del mundo Que es lo que os he explicado Antes un poco de palabra Ah vale Ahora sí Vale ya Que es que no me he llegado A los mensajes Ya me está llegando Pues la verdad está bien Pero como no estoy acostumbrado A esos juegos No sé muy bien Qué opinar Pero me lo haría Poder usar los ataques fuertes En ocasiones Y además los otros Claro O sea Hay que buscar un poco El equilibrio Para que por ejemplo El ataque débil Digamos lo puedas estar Utilizando continuamente Digamos que El personaje Dentro de lo que son Estos cuatro ataques Vas a tener Este ataque Digamos de área de efecto Que va a ser como algo Como muy Muy en plan Pues eso Cosas que vayan cayendo Al suelo Vale En plan Espadas O tal Ya se verá En función del tipo de magia Y eso va a ser como un ataque Que va a subir mucho La corrupción Vale Va a ser un poco La idea Como una rueda Con flechas Que le des Si se cambien los ataques De delante Y cambien los cuatro botones A otros ataques Tiene que ser algo Como muy rápido Tiene que ser rápido Porque tiene que ser Algo directo Sabes O sea Que sea simplemente Apretar un botón Porque ten en cuenta Que tiene que ser Juego tipo como el Chaos Bane Vale Que tiene que ser Algo rápido No algo que tengas Que calentarte mucho Con ello Por eso Un botón directo Pequeño Claro Esa es la idea O sea que sean A ver A fin de cuentas Esto está pensado Para utilizarlo Con teclado Y ratón Vale Pero El sistema Tiene que valer También para poder Utilizarlo con mando Por eso Este sistema Me gusta Cara Por ejemplo Podré estar utilizando Supongamos Vale Nosotros Tenemos aquí Nuestro Nuestro mando Yo voy a hacer El de la El de la play Porque es el Mando que utiliza Habitualmente Vale Tenemos nuestros Cuatro botoncitos Entonces Nosotros sabemos Que en estos botones De aquí Es donde están Estas acciones De aquí Vale Pero Con los joystick Traseros Que tiene el mando Es con lo que vamos a poder manejar En un momento dado Por ejemplo Si yo aprieto Este joystick Izquierdo Vale Lo que hago es Hacer ataques Normales Pero si no lo tengo Pulsado Entonces es cuando Se activan las runas Por ejemplo O al contrario Tema por ejemplo De si utilizo El A ver Un segundo Que lo cojo Con el mando Y os digo Como es el tema Vale Con el Left O sea Con este botón De aquí atrás Es un poco Esto es por Que lo estoy viendo todavía Vale Aquí va a haber un dash Porque quiero que haya movimiento Vale O sea que en un momento dado Puedes apretar un botón Y el personaje Pueda saltar De una Posición a otra Sabéis Algo Algo ahí En plan Pum Y me teletransporto Entonces Dependiendo De También Una runa Que le pongamos De teletransporte En ese teletransporte Que haga Va a poder dejar A lo mejor Un rastro De fuego Por el suelo Vale O es simplemente Un portal De un punto a otro Sabéis que simplemente Abra un portal Y se teletransporte Y ya está Que eso por ejemplo Salía en el juego Este que sacaron Los de Amazon Hicieron un Amazon no Perdón En la Epic Store Que también Podrías conseguir Un tipo De dash Diferente Todas las cosas Del juego Se van a gastar Es decir Que aunque tú vayas Digamos que En un momento Te pones a jugar Y tienes Esta runa De aquí Vale Bueno pues esta runa Se va a gastar Y al final Vas a tener que utilizar Otras Más que nada Para que siempre Haya una rotación Y se aprenda A jugar con todo Vas a tener Tus preferencias Pero Que tengas que jugar Un poco con todo Entonces Esto un poco En cuanto a lo que Es el sistema Este Está bien lo del dash Por ejemplo Si tienes runa de fuego Deja un rastro de fuego Para los enemigos Esa es la idea O sea que al final Tú dentro de tu menú De equipamiento De nuevo No tengo nada hecho Vale O sea esto Hay que montarlo todo Etcétera Etcétera Pero bueno Imaginemos Que nosotros tenemos aquí Nuestra Nuestra pestaña Y nuestra Nuestra cuadrícula De equipamiento Vale Entonces tenemos aquí Nuestro inventario Y tenemos aquí Nuestras cuadrículas Vale Que esto va a ser algo Como muy Lo digo Muy sencillito Vale O sea esto para El arma La pechera Aquí vamos a poner La runa De desplazamiento Del dash Y un equipamiento Para la cabeza Que básicamente Lo de la cabeza Es lo del tema Lo de la máscara Esa que estuvimos viendo Vale Para que las puedas ir Intercambiando Básicamente unas a otras Entonces Tú coges en un momento dado Y tienes aquí Tus runas Tus diferentes historias Vale O tienes por aquí Un amuleto Por ejemplo De vudú Que con el amuleto De vudú Puedes invocar Esqueletitos Y cosas por decirlo Vale Aquí le ponemos Así como las Las agujas Vale Un poco la idea Que esto sería De nigromancia Este amuleto Entonces básicamente Tú eso Te lo vas equipando Vale Lo equipa dentro de A ver Un segundo Porque he hecho Lo que es El equipamiento este Pero luego después Está La parte de combate Que serían Las cuatro Las cuatro runas Entonces Tú coges Vas arrastrando aquí El equipamiento Que te interesa Vale Te dejas tus equipaciones Estas No sé qué Y luego después Aquí a la izquierda Pues que veas En plan Las estadísticas Pero como Muy básico Vale O sea Quiero algo Simplificado Súper sencillo Que no cueste Trabajo entrar En el juego Que no cueste Entenderlo Vale O sea Que sea algo rápido Entonces tú Te vas equipando Tus mierdas Y ya está Y con esto Luego después Tienes a tu personajillo Que puede ir Haciendo sus cosas Entonces Dependiendo de la runa Que le pongas aquí De desplazamiento Le pondremos por aquí También algo Para que sea Para la pet Vale Una mascotita Y tal Porque también Lo que vamos a hacer Va a ser Que nosotros tengamos Nuestro Nuestro personaje Vale Suponemos que estamos Por aquí Con el personaje Casteando Nuestras mierdas Vale Estamos por aquí Y estamos Casteando una Una megabola De fuego O alguna historia De esa Vale Que sería como El ataque fuerte De este personaje Vale Y estamos por aquí Con nuestras historias Y lo que tenemos Es al lado nuestro A nuestra pet Que sea pet En concreto Pues a lo mejor Es un dragonio De fuego De esos Como los del Draken En un momento dado Digo un dragonio De fuego Por decir algo Pero vamos Que tampoco Hace falta ser Muy Muy original En ese sentido Porque más o menos Suelen ser Parecidos En todos sitios También habrá Que diseñar Todo esto Etcétera Entonces Esto a lo mejor Te mete un potenciador De un más dos A los ataques De fuego Vale Luego después Tienes otra mascota Que lo que hace Es que te mejora Los ataques De agua Entonces Dependiendo de las runas Que estés utilizando En cada momento Puedes utilizar también Una mascota O otra Que te potencie En un momento dado Esos ataques Que tú estás Que estás haciendo Esa es un poco La historia Que creo que puede quedar Algo chulo A partir de ahí Bueno Eso pasa en el juego Eden Eternal Te dan bono Las pets Eso por ejemplo Pasaba también En el ¿Cómo se llamaba Tío? El Ay No me va a salir Ahora el nombre Era algo de pet También Ay No me va a salir Tenía una zeta Funciona así De mal Se me dibuja En la Esta Una zeta 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 A ver si Lo veo mentalmente El tema Tenía una zeta Tío ¿Cómo se llamaba? Ay Era algo así Como pet Pez No sé No me acuerdo Bueno da igual Juego ¿Vale? Juego del cual No me acuerdo Cómo se llamaba Bueno Lo mismo no se llama pet Pero lleva una zeta Eso seguro No me acuerdo De lo mismo Cómo se llamaba el juego A ver ¿Esto sirve? Vale Perfecto Tamaño de pizza Se puede aumentar Con esto Lo cual me parece Maravitupendo Vale Entonces Volviendo a lo del tema este Básicamente Nosotros tenemos Lo que sería El Somnium Que de esto Hablamos en un Vídeo hace mucho tiempo Que es básicamente Como una especie De escuela Que de hecho Mi idea Es que haya Dentro Dentro de Esa especie Como de castillo Escuela y tal Que haya como Una especie De actividades Diarias ¿Vale? Voy a hacer así Un castillote Muy Muy básico ¿Vale? Pero bueno Para que os lo imaginéis Esto Imaginaoslo todo Como Como un mundo mágico En el cual Está por un lado Lo que es el Yagar Que sería como El mundo real ¿Vale? Esto sería el Yagar Y Esta es Esa capa superior Que sería el Somnium ¿Vale? Entonces En este Somnium Es realmente Donde se mueven Nuestros personajes Y tal Esto sería la plaza Que estuvimos hablando de ella Aquí es donde estarían Esos portales A los distintos mundos Que realmente Esos portales Van a estar apagados Y lo que hay que hacer Es ir consiguiendo abrirlos Entonces Mi idea es Que en un momento dado Rapples Joder Tío Que mal funciono Porque tengo que estar Rapples Se llama el juego ¿Veis? Lleva una Z Bueno A lo que iba Básicamente Nosotros tenemos Nuestro personaje ¿Vale? Que nuestro personaje Pues cuando aparezca Va a aparecer aquí En la plaza de esto Entonces Tenemos Por un lado Lo que serían Como esas actividades Que son para obtener Materiales gratuitos Cada día ¿Vale? Que son A base de De ir haciendo Las misiones Estas en En una especie Como de escuela De magia ¿Vale? Al estilo Harry Potter O sea No me voy a cortar Pero nada En copiar ideas Porque me gusta El concepto ese De tener como una especie De escuela de magia En la que vas aprendiendo A hacer mierda Entonces a lo mejor Resulta que por hacer La diaria La diaria Cada día Te toca De un tipo De clase Diferente Y dependiendo De la clase Pues te dan Un material ¿Vale? Una runa De lo que sea ¿Vale? O un amuleto De lo que sea Entonces cuando tú Vayas a entrar Te va a aparecer Lo que es la recompensa Diaria Si consigues Completar esa run Consigues Esos materiales ¿Vale? Esa es la idea Un poco Entonces Estos portales Que tienen que ser Nueve portales ¿Vale? Porque esa es la idea De Diminium Las nueve tablas Diminium Las nueve tablas Básicamente La idea es Yo tengo estos portalitos ¿Vale? Que estos portalitos Dan a mundos Que en un momento dado Manejan Los nueve tipos de magia ¿Vale? Si Esto es casualidad ¿Vale? Lo de que fueran Las nueve tablas Lo conocí luego después Mucho más tarde Fíjate lo que son las cosas Hay una serie de libros Que son El círculo De la puerta de la muerte Que son Precisamente Es una enealogía Son nueve libros Y en cada libro Lo que iba Era Había como cuatro mundos En los que se había dividido Todo lo que era el mundo Del Forgotten Realms ¿Vale? Se habían dividido En esos cuatro mundos Había un mundo de fuego Un mundo de agua Un mundo verde ¿Vale? Un poco eso Entonces el personaje principal Que se había escapado De una especie como de laberinto Iba a ese sitio Y tenía que ir Por cada uno De esos mundos Buscando A los que los habían encerrado En esa En esa especie Como de laberinto ¿Vale? Un poco Os cuento Lo que es el argumento Entonces Realmente nosotros aquí Lo que queremos Es que el personaje Vaya desbloqueando Estos portales Para desbloquear Estos portales Lo que queremos Es que baje Al Al Yagard ¿Vale? A esta zona Entonces Dentro del Yagard Lo que va a haber Son Zonas Que el jugador Va a poder ir A visitar Que son como una especie De mazmorra Por decirlo de alguna forma En las cuales Hay unos bosses Y esos bosses O lo que planteemos En ese momento Son los que le van a dar Acceso A esos distintos portales En los que conseguir Más recompensas ¿Vale? Es decir Que tiene que estar relacionado Lo que es El mundo El mundo Real Barra Terrenal ¿Vale? Con lo que sería El mundo mágico ¿Vale? Que sería Esta parte de aquí Esa es un poco la idea Entonces Evidentemente A todo esto Hay que desarrollarle Una Una historia ¿Vale? Porque habrá que meterle Una historia Aquí hay que crear Una serie de personajes Y de cosas Que van a estar dentro De lo que sería Este Este Somnium Y que lo que van haciendo Va a ser Ir preparando A esos canalizadores Que son Son los personajes Para que bajen Al Yagar Para que vayan Consiguiendo esas cosas Y vayan consiguiendo Nuevos accesos A nuevas áreas E incluso puede Que alguna de las tablas En lugar de estar En el Yagar Estén a través De alguno de estos portales De tal forma que Digamos que se generen Como capas Dentro del juego ¿Cuál es la idea? Evidentemente El Yagar Mundo abierto Pero siempre el mismo Lo que son Los portales Son rooms Es decir Son sitios Que se van a generar Aleatoriamente Cada vez que entremos ¿Vale? Porque se supone Que es como una especie De mundo mágico En cambio Esto como es El mundo terrenal El mundo terrenal Siempre es igual Pero lo que son Las mazmorras Son las que Vas a tener que ir viendo Porque a lo mejor Para esta mazmorra Que es de fuego Pues te interesa llegar Con temas De ya Lo que serían De agua Por ejemplo ¿Vale? Eso hay que hacer Un pequeño esquema Ir viendo Cómo vamos a conectar Todo eso Para ir viendo Cuál va a ser La evolución del personaje ¿Vale? Para que tenga Un sentido Y que el personaje En sí mismo Sin necesidad De tener que pensar Mucho Sepa cuál es La continuidad Que tiene que ir Dándole al juego Con esto Evidentemente Lo que vamos a hacer Va a ser Dentro de este somnium Que ahora mismo Solamente os he enseñado Esto También tiene que haber Una armería ¿Vale? Para el tema Del equipamiento En el que Vaya a conseguir Cosas adicionales Vamos a tener También Una Una tienda de magia ¿Vale? Para conseguir Amuletos Y cosas por el estilo ¿Vale? Esto lo vamos a tener Dentro de De esa especie Como de mundo mágico Que está como por encima ¿Vale? Estas zonas La armería La tienda de magia Y tal Como suele pasar Van a tener A un NPC Y ese NPC Va a aparecer Cuando hagamos algo Dentro de De estas Zonas Dentro del mundo real Tengo que irme Dae De momento Muy buenas ideas Me gusta el detalle De los pets Con bonus Mola Me alegro Que te guste Yo realmente Ya voy a cortar Aquí Porque llevo Una hora Y 40 minutos Contando cosas Realmente Lo que es el juego Han sido 33 minutos Que me parece bien Para un vídeo Y vamos haciendo Cosillas con esto Así que Voy a detener Por aquí Esto Y nos vemos En el siguiente Directillo